el programa de radio del Museo de Arte del Tolima un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura Hola amigos de Abstracto, como siempre todos los martes a las 6 de la tarde con emisión de nuestro programa de radio, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima donde les estamos contando todo lo que ocurre con la actividad cultural del museo, de la ciudad y siempre con invitados muy especiales, un saludo pues a toda la mesa a nuestros invitados, a Mayra y a Marían que hoy no nos acompaña por quebrantos de salud pero bueno, aquí adelante con Abstracto Claro que sí, un saludo para toda la audiencia, hoy nos acompaña en el máster Se me olvidó el nombre, qué pena Como la canción, se me olvidó tu nombre Sí, a continuación presentamos al máster Tenemos en estudio un invitado muy especial, queremos aprovechar al máximo este tiempo porque esta noche tenemos un evento inaugural prepárense, 7 y 30, tenemos inauguración en el Museo de Arte del Tolima y bueno, en principio era mi director de programa hoy nos encontramos aquí ya como colegas pero resulta que estamos con Rafael González Pardo quien en la actualidad es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima Bienvenido Rafael a sus micrófonos No, pues muy contento, muy contento porque además reencontrarme a través de un micrófono con Margaret también siempre será un placer creo que los pasos que vimos desde el 2007 con Margaret y contigo como estudiante reafirman que me alegra mucho que estén ustedes liderando todas estas apuestas por la cultura Pues precisamente Rafael estamos cumpliendo este año 19 años de abstracto Este programa pues fue una idea que saliera el Museo de Arte del Tolima tuviera un programa de radio y qué rico que es que la mayoría del tiempo hemos estado pues con la universidad desde radio abajo, ahora acá y contigo bueno pues desde hace muchos años compartiendo espacio, entonces pues para nosotros es realmente muy grato que este programa que se originó o se origina desde el Museo de Arte del Tolima esté siempre contándole a la ciudad, contándole a los oyentes todo lo que ocurre con la actividad cultural no solamente del museo sino esto, poder tener invitados especiales como hoy entre ellos tú que por fin logramos aquí tenerte y nuestros amigos de la Fundación de Amigos del Conservatorio el profesor Felipe que es un pianista maravilloso y también pues van a estar esta semana en el museo acompañando a un artista joven que ellos han formado y que va a dar un concierto de piano el próximo jueves a las 7 y 30 de la noche donde están cordialmente invitados Bueno y decir que además nos acompaña a Leslie que es nuestra estudiante de Artes Plásticas una de las promotoras de lo que nos tiene hoy aquí sentados que es nuestro Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas entonces me alegra mucho que estemos aquí con Leslie en representación de nuestra comunidad de estudiantes del programa de Artes Plásticas Leslie, bienvenida Gracias, gracias también por abrirnos este espacio también para hablar de este encuentro tan importante no solamente para nosotros como estudiantes de Artes sino para toda la universidad y para toda Ibagué en realidad Aparte de hablar de música y hablar de la Enea si no lo agarramos ahorita porque es que Rafael llegó acá, ha hecho muchas cosas en Ibagué y en la Universidad del Tolima ¿Cómo ha sido ese paso y ese trabajo tan importante desde la facultad, ahora como el decano de la Facultad de Humanidades porque fuiste el director del programa de comunicación social profesor, bueno en fin, ha sido todo una trayectoria, un trabajo enorme en la universidad ¿Cómo ha sido todo ese paso allá? ¿Y cómo quedaste? Para la dicha de nosotros, tenerte allá, ¿no? No, pues Margaret, mira, realmente pues en el 2007 asumimos la dirección del programa de comunicación fueron nueve años de trabajo intenso incluso esta emisora donde estamos es hijo de ese trabajo con la profesora Marisol Mesa con la profesora Arlovich y con un equipo de profes que le apostaron a la radio o a los medios como la posibilidad de contar, de decir, de llegar a las comunidades y bueno, después de terminar mi doctorado en la Universidad del Norte en Barranquilla pues ya hace tres años la comunidad académica de la universidad pues decidió que fuéramos el decano de la facultad estamos terminando nuestro periodo pero pues muy contentos porque logré un poco entender desde otras disciplinas la importancia de nuestra facultad nuestra facultad pues tiene los programas de Derecho, Ciencia Política, Artes, Comunicación, Sociología, Historia y yo debo decir que si hubo uno de los mayores aprendizajes que me deja el paso por la decanatura es el grado de sensibilidad que un programa como el de Arte se impregna creo que es uno de los programas que a veces no le damos la importancia que debe tener o sea, hay programas que ustedes saben que yo soy Team Comunicación porque es mi área de formación y porque le di la carrera pero hay dos programas que realmente me tocaron en este paso y uno fue Artes Plásticas y el otro fue Sociología dos programas que para pensar una nueva región, un nuevo país, un nuevo mundo una nueva sociedad se necesitan sin lugar a dudas entonces creo que el hecho de que hoy hallamos después de de casi cuatro años de haber dejado nuestro Enea poder recuperarlo y haber dejado un granito de arena para eso creo que eso es de las cosas más gratificantes y seguramente hay varios logros que se pudieron hacer muchos aprendizajes, cosas que quedan por hacer porque no todo lo que uno emprende hay cosas que quedan pendientes uno no puede decir que todo lo que hace está bien hay cosas que decir, me faltó esto y hay que reconocerlo con grandeza porque ojalá pueden ser rutas de aprendizaje para los que vienen porque estos roles son circunstanciales los que estamos en esto ocupamos un momento y un espacio y por eso, bueno Margaret, tú sabes que yo soy hijo de esta universidad que me vio crecer, yo a los 25 años asumí la dirección de la carrera o sea, me confundía con, aún espero que me confunden como estudiante pero no, eso no pasa, eso no pasa no, ya lo reconoce ya no tanto hay 18 años que tiene la misma edad entonces ya es muy complicado bueno, tenemos mucho que conversar hoy con Rafael pero haciendo un break para hablar de música vamos a hablar con nuestros invitados también quienes tienen un programa maravilloso el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro auditorio además porque por primera vez ese piano va a sonar ese piano que tenemos en el auditorio entonces tenemos a Felipe Calle y a Oscar Iván Barrios presidente de la Fundación de Amigos del Conservatorio y nuestro querido profesor pianista que ha sido pues el profesor de esta joven artista que vamos a tener en el museo bienvenidos muchísimas gracias Margaret contarle a todos los ibaguereños que la Fundación Amigos del Conservatorio está comprometida en ayudar a los en contribuir con los estudiantes del conservatorio a que de alguna manera piensen en que hay posibilidad de una carrera musical después de terminar sobre todo a apoyar solistas, dúos, grupos este jueves a las 7 de la noche tenemos concierto de Alejandra Arroyo una pianista ibagreña que inició sus estudios a los 6 años de piano en el Colegio Amina Melendro de Pulesio y que está próxima a graduarse como pianista del Conservatorio del Clima así que pues no sé decirles a todos que ya los esperamos es un bono para apoyar a este artista son 30 mil pesos de colaboración que estamos pidiendo para el ingreso al concierto como lo dijiste tú aprovechar este piano que hay totalmente renovado que suena fantástico porque el museo se cuida en todos sus detalles y el teatro tiene una acústica maravillosa Maestro Felipe cuéntenos un poco o cuéntenos que va a ser la la programación de que se va a desarrollar contarnos cuál es el programa que va a desarrollar nuestra pianista invitada para este día Sí, bueno, muy buenas noches a la mesa y a la audiencia del programa el programa del jueves es un programa que es un viaje por diferentes épocas de la música clásica vamos a tener obras de Bach, Haydn, Chopin y una obra de un compositor ruso de Glinka este programa se hace en el museo con el piano recién restaurado y es una oportunidad para inaugurar el piano inaugurar una serie de conciertos y los esperamos a todos Bueno, yo quiero contarle a Tatiana, Tatiana Arroyo Alejandra 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 Arroyo quien es la que va a quedar en la historia además porque es que ya es histórico que el museo tenga este piano y tú vas a ser la primera persona que lo va a interpretar en un concierto al público entonces, cómo te sientes, cómo te estás preparando para ese concierto seguramente la disciplina que llevas, como la llevan los músicos es fuerte pero queremos que en tu intervención invites a la comunidad a que asista y tu expectativa para ese día Bueno, muy buenas noches a todos pues la preparación para este concierto ha sido extensa, no ha sido solo de meses sino también estas obras que he estudiado por harto tiempo, así desde el año pasado y ha sido una muy fuerte dedicación gracias a mi maestro Felipe Calle, al señor Oscar por este espacio de la fundación y pues queríamos invitarlos a todos porque pues no muchos pianistas se gradúan del Conservatorio de Lima, muy pocos y para todos es un logro, también para mí, para la institución entonces va a ser un recital lleno de experiencias, de viajes, de la historia, de periodos de música que están llenos de vida y de importantes compositores a lo largo de la historia Bueno, pues Alejandra, yo sé que este jueves esperamos tener ese auditorio lleno y es un espacio maravilloso que queremos que siga siendo un espacio para las artes, la cultura y en especial para la música, ya que tenemos este piano que la has estado tocando todos estos días porque Alejandra ha estado todos estos días ensayando, ensayando para este maravilloso concierto Entonces Oscar, por favor invitemos a todos los oyentes para que apoyen la fundación y apoyen todos estos proyectos que ustedes están desarrollando y que yo sé que muchos de ellos los vamos a seguir realizando en el auditorio del Museo de Arte del Tolima Muchísimas gracias a ti Margaret, a nuestros oyentes, los esperamos el jueves a las 7 de la noche en este maravilloso recital de piano que tendremos con la pianista ivaguereña Alejandra Arroyo Mil gracias Bueno, pues ya saben, próximo jueves 7 de la noche, Auditorio del Museo de Arte del Tolima Rafael, te esperamos No, por supuesto, además que estoy sorprendido que tan joven y con ese grande talento ya ahorita sí la vejez nos está absorbiendo completamente Allá trataremos de estar y cuenten también con las redes de la facultad para promocionar el evento con mucho gusto para que la gente se vincule a estos esfuerzos titánicos que hace el Museo de Arte por seguir llevando la cultura y el arte al departamento y a la ciudad Bueno, Rafa, y entonces vamos a seguir esculcándote el alma ¡Qué susto! Pero antes vamos a hablar de las exposiciones porque también tiene que ver con Rafael Bueno, en este momento son las 6 y 13 de la tarde noche y yo les pregunto a ustedes, ¿qué plan tienen para esta noche? Hoy es martes, martes cultural, martes de arte Mira, están a tiempo A las 7 y 30 tenemos la inauguración de la exposición La Grieta del Mundo Esta muestra se realiza en el marco del sexto encuentro nacional de estudiantes de artes plásticas de la Universidad del Tolima y es allí en el Museo de Arte del Tolima, carrera séptima, número 593 Así que alístense porque los esperamos Margaret, ¿estas exposiciones producto de qué? ¿Qué van a encontrar allí las personas? Bueno, pues es una maravilla que, como lo decía Rafael hace rato, hace un ratito que después de cuatro años volvemos otra vez a tener el Enea y en el Museo de Arte del Tolima Este salón es producto de una convocatoria al tablero curada por la maestra María Isabel Rueda que ha estado muy juiciosa todos estos días pendiente de todo lo que sucede en el montaje de esta muestra en las salas del museo Reúne trabajos de más de 18 artistas en formación y varios recién egresados de diferentes facultades de ciudades colombianas como Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Tunja e Ibagué Entonces es maravilloso que el público que asista esta noche los mismos estudiantes, no solamente de la facultad sino de la Universidad del Tolima, profesores pues puedan ver cómo se integra ese trabajo de jóvenes artistas de diferentes regiones del país y que para fortuna nuestra pues están en las salas del Museo de Arte del Tolima Así es, y aprovechando la presencia de Leslie Tatiana quien ha estado desde días atrás allá en el museo muy juiciosa esperando la recepción de las obras de los compañeros Leslie, ¿cómo les ha ido en el montaje? Eso está como muy lleno de luz, de imágenes, de proyección Cuéntanos un detalle que antoje al público y que diga no me puedo perder esta muestra además porque es un evento nacional Sí, pues como lo decía la maestra Margaret aparte de que son estudiantes a nivel nacional y egresados que van a estar exponiendo son muestras bastante variadas porque entonces lo que tú dices no solamente es no es como tan común de lo que hemos visto realmente en el museo sino que en esta ocasión se va a trabajar mucho instalaciones y demás que pues para mí es algo bastante novedoso y también da apertura a que otros espacios expositivos se vayan gestando también en el marco también de la Enea de esta curaduría que se hizo porque realmente es muy variada Sí, además que es una, digamos, son temáticas muy específicas y tienen algo que ver con lo que decía Rafael con la sensibilidad vamos a encontrar temas de ecología de preservación de nuestro ambiente es un llamado, es una reflexión en fin, son diversas temáticas que ustedes podrán apreciar allí en el museo hasta el día primero de noviembre Cada sala es una cosa totalmente diferente entonces yo pienso que Cuatro salas, ¿no? Cuatro salas Yo pienso que los, todos los visitantes no solamente los que nos van a acompañar esta noche en la apertura sino los que vamos a tener durante todo este mes realmente se van a sorprender de toda la variedad de propuestas que hay en cada una de las salas entonces a mí me parece maravilloso porque es muy diferente a lo que hemos visto en las últimas muestras por ejemplo de Lenea esta es como más futurista Sí Sí, realmente Más acorde a estas nuevas realidades y contextos y a las problemáticas que hoy vivimos, ¿no? Exacto Sí, porque de hecho pues la convocatoria de Altablero se lanza también en términos del contradiscurso ¿no? Entonces lo que tú, lo que decía Omaira Omaira Aquí a la única vez se me olvidan los nombres Oye, hay un Alzheimer colectivo radial El mío es estar frente al decano y frente a la maestra Qué pena El máster es Camilo Martínez Aprovecho el paréntesis Sí, lo que decía Omaira pues realmente ese tema del contradiscurso no solamente pues abarca todo el ambiente el conflicto armado las violencias de género la inclusión también incluso como como este tema también se va encontrando también cada vez más en estos espacios entonces realmente es bastante importante y sensible asistir porque tú decías No, y trabajando muy de la mano con con la curadora no solamente con la invitada María Isabel sino con Laura que es una niña egresada del programa de artes de la universidad y ver esos compromisos y de trabajo tan grande que ha venido realizando para este Enea 2024 Y el profe Luis Fernando también Así obviamente con el apoyo de Cristian Moreno también Luis Fer estaba ya en primera fila Invitados Especiales Bueno, siguiendo con Rafael nuestro invitado especial el Enea es algo muy que tiene mucha fuerza Sí, es el resultado del pues renacer nuevamente porque pues la historia del programa de artes de la universidad del Tolima tiene muchas épocas muchos matices pero queremos que nos cuentes cómo este Enea ha hecho renacer y fortalecer las artes en la región Bueno, veníamos de la pandemia ¿no? Nos tocó a la fuerza intentar pensar que la virtualidad se podía convertir en un espacio para reemplazar la presencialidad y obviamente no lo es pero en Enea también transitó por ahí ¿sí? Y en medio de esas nuevas realidades en Enea transitó por ahí pero cuando regresamos ya a la presencialidad pues necesariamente teníamos que tratar de empezar a recomponernos en medio de pues de esos caminos que veníamos recorriendo y de los nuevos que pensábamos hacer y el Enea siempre ha sido como un catalizador yo lo logré identificar de esa manera un catalizador para los estudiantes un catalizador para los profesores un catalizador para la comunidad misma para la ciudadanía para los espacios en una ciudad donde a veces que tan difícil es hacer cultura a veces aquí ¿no? Yo conozco pues a Margaret que le toca hacer esos esfuerzos y que ha sido un aliado y el Museo de Arte del Tolima ha sido un aliado para nuestra facultad fundamental entonces en medio de eso inicialmente bajo liderazgo de la profesora Paula Milena Sánchez quien era la directora del programa de Artes Plásticas se toma la decisión desde la decanatura pues hay que decirlo así de hacer el Enea cueste lo que nos cueste ¿no? o sea incluso otras bambalinas nadie sabe lo que fueron estos días para poder hacer este evento nosotros sí lo vimos con ustedes en el último minuto realmente hasta un día antes decíamos no se puede cancelar en Enea y bueno luego liderazgo de Margarita la experiencia de Claudia Sopelano que ha sido una alidad fundamental en este proceso pero también cada coordinador de cada componente el de formación el de circulación el dispositivo entonces cada uno de los componentes el académico entonces cada uno de esos coordinadores que lo bonito de esta versión es que mayoritariamente son egresados del programa entonces a mí encontrarme con egresados que en su momento fueron los primeros estudiantes de Enea hace muchos años y ya hoy como catedráticos es una transición bonita o sea es entregar la batuta y seguramente todos estos chicos y chicas son los que en unos años estarán al frente de estos procesos que no se pueden perder y eso ver ver por encima de las de las diferencias de ver el mundo académico profesional institucional pero que todos nos pusiéramos en un mismo objetivo Enea eso para mí fue muy gratificante por eso la apuesta de nuestra facultad siempre fue eso construir desde la multiplicidad de miradas horizontes compartidos y creo que la conferencia inaugural de Jesús Abad fue una vaina que los que estuvimos allí fue pucha a veces uno naturaliza tanto el conflicto o sea nosotros que hemos crecido en medio de la muerte y de la guerra a veces olvidamos lo que una imagen acompañada de un hilo narrativo perfecto como el que hizo Jesús y termina uno tocándole o sea yo les confieso yo llegué a verme nuevamente el documental Netflix del testigo o sea pucha porque empieza uno a amarrar lo que contó en tiempo real Jesús a la luz de esas imágenes de este documental que los que no lo han visto invitados a verlo dura una hora y piquito entonces creo que es eso Enea ha logrado poner sobre la mesa diferentes formas de ver una realidad en la exposición en los talleres en los conferencistas tenemos por ejemplo aquí uno de los padres del cine de terror o sea tenemos acá uno de las mayores curadoras como María Isabel y Jesús y cada uno estuvo también el profe de los Andes el crítico Lucas entonces uno dice hombre obviamente los que no somos de este campo a veces nos ha tocado aprender pero de una forma maravillosa entonces creo que Enea en esta oportunidad ojalá se convierta como en ese referente que hay que seguir inyectándole 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 y esa es la apuesta si me parece importante lo que aborda Rafael porque devolviéndonos más allá de la pandemia pues venimos de un cierre de una facultad 30 años atrás o sea como que una resistencia que se haga arte y bueno una sociedad sin arte que es es una sociedad sin memoria sin historia como nos vamos a sensibilizar los humanos y justamente eso fue lo que noté ayer en la conferencia de Jesús Abad Colorado y precisamente estamos hablando de un evento que realiza la Universidad del Tolima a nivel nacional pero yo veo es una ciudad veo es un colectivo porque estas actividades se hacen de manera abierta y esta persona que vivió que estuvo allá en medio pues de todos estos eventos tan cruentos cree usted Rafael que necesitamos o sea yo sí lo creo pero quiero escucharte que necesitamos muchos eventos más de este tipo con personas que se expongan o sea decimos hay una exposición pero hay una esa para mí ayer Jesús expuso su vida expuso sus sentimientos expuso sus emociones conmovió y eso es lo que hace el arte eso es lo que queremos que ocurra también desde una obra cuando llegamos al museo que podamos estar desprevenidos abiertos a recibir un mensaje entonces cree usted Rafael que estos espacios y que el INEA necesita tener más estas personas que son testimonios vivos de estos hechos tan tremendos se necesita mensajes de reconciliación se necesitan mensajes de paz normalmente somos muy egocéntricos entonces creo que este espacio acerca reconcilia tú qué opinas de eso y que la comunidad participe de ello sí pues mira lo primero es que emociona ver el Teatro Tolima primero que se haya inaugurado en el Teatro Tolima sí eso creo que es histórico nunca se había hecho nunca segundo no solamente el Teatro Tolima sino el Teatro Tolima lleno sí la asistencia fue maravillosa entonces y lo tercero es que en medio de la actual coyuntura que vivimos en la universidad que la gente haya dejado doblado la coyuntura para sentarse o centrarse más bien en un evento que nos unía es que el arte también te genera respiros y te genera esperanzas yo siempre he dicho que no es posible que nosotros hablemos en las aulas de clases y en los eventos de los posibles de generar espacios de reconciliación de diálogo y a veces nos queda tan difícil sentarnos a reconocer al otro es que el reconocimiento del otro es la posibilidad de encontrarse en el discurso del otro también y eso es tan complicado y mira una cosa tan bonita que yo veía muchas veces los eventos académicos disciplinares termina siendo únicamente para los de la disciplina pero ayer veíamos estudiantes de sociología de historia de derecho de comunicación social por supuesto de artes plásticas entonces uno uno dice hombre aquí lo que vemos es que si puede verse la verdadera transdisciplinaridad y que es la transdisciplinaridad no se trata simplemente de que tú conozcas otra disciplina o la reconozcas se trata de que tú trates de entender cómo se resuelve un problema o cómo se aborda algo desde la otra disciplina sin que sea la tuya es como yo logro entender la otra disciplina no se trata de trabajar con otras disciplinas entonces ahí me parece que se hace se forma un ejercicio incluso en el mismo arte yo veía algunos chicos de artes que decían hay gente que no está de acuerdo con el tema de las curadurías tradicionales sino que hay otras contra curadurías y hay otras corrientes también contra formales dentro del mismo arte y es válido o sea creo que es válido también a veces hacer esas miradas distintas dentro de la misma disciplina pues es lo que hace que se fortalezca crezca y se pueda visibilizar de una manera más amplia no quede como lo que decías tú ahorita que se encasilla un poco y se maneje solamente una línea tradicional exacto y que pues ahora que lo menciona Rafael pues no es como dejar solamente la coyuntura de que está viviendo en este momento la universidad sino que ese tipo de espacios realmente reafirman que esas coyunturas están unidas también porque digamos desde detrás de las balinas como dice Rafael igual pues había un tema de negociaciones también de parte del estamento estudiantil para que estos espacios se dieran también entonces vernos allá reunidos ayer con los líderes también del estamento con esto pues realmente lo que reafirma es que este espacio de la Enea es parte también fortalece también de alguna forma estas coyunturas porque incluso el tema de la Enea este año que es el contradiscurso hace parte también de las coyunturas entonces lo que hace también es unir precisamente esto y como estudiantes de artes en medio de toda esta coyuntura siempre llegamos a generar o tratar pues y se vio ayer yo creo que si se logró y es como que el evento que el Enea no es solamente para los estudiantes de artes y que no solamente es importante para los estudiantes de artes sino que todos estos espacios y se vuelvo y repito se vivió ayer nos une realmente como estamento estudiantil también entonces yo creo que esto también como comunidad universitaria exacto exacto todos porque lo que tú decías nos reunimos todos o sea estábamos todos allí además también hubo mucha gente de la ciudad porque yo vi personas que van al museo que no forman parte de la comunidad universitaria y que estaban ahí entonces yo pienso que eso también acerca muchísimo a toda la ciudad este tipo de eventos y que conozcan más de lo que ocurre dentro de la universidad y con los estudiantes todo lo que ellos pueden contarnos exacto si yo mi solicitud es que estos eventos lo sigan haciendo en escenarios así o sea sacarlos de la universidad y digamos en lo personal publicité en mis redes esta digamos esta invitación entonces bueno que tal Camilo que franja sigue ahora para en punto a las 6 yo oye que estoy como la radio antigua dándola ahora a las 6 y 30 viene un respiro también desde otra disciplina esta es la música en abstracto bueno estamos ahora con esta maravillosa franja de la música en abstracto alumbramiento Victoria Sur hoy escuchamos a Victoria Eugenia Hernández Herrea cuyo nombre artístico es Victoria Sur que nace en la ciudad de Armenia tuvo sus inicios musicales en la década de 1910 y debutó como artista en solitario con su álbum de Bambuco Ácido en el 2004 vamos a escuchar una canción lindísima alumbramiento tiene todo que ver con lo que estamos hablando además porque es una fusión de rock pop con instrumentos colombianos y allí ustedes podrán escuchar el requinto la guitarra eléctrica también la guitarra acústica y ella experimenta con estos géneros importante aclarar margaret que esta perdón esta canción que vamos a escuchar es de esta artista que estuvo haciendo un concierto hace poco allí en el banco de la república es una artista colombiana y ha sido nominada a los premios Grammy en categoría del mejor álbum de música latina para niños ha obtenido también otros reconocimientos en eventos como el festival de música andina y mono núñez y los premios shock así que deleitémonos con alumbramiento de Victoria Sur yo no sé para qué canto debe ser que los males espanto en mi voz yo me arrullo y me alejo de todo el barullo yo no sé para qué canto si la realidad es de cerca en canciones yo me vuelo mi alma llora como un violonchelo canto para no olvidar para no morir en el intento canto para no callar y hacer de mi caldo alumbramiento de tu saludo y caldo y Yo no sé para qué canto Si ya las chicharras cantan en los campos Mi voz se vuelve gaviota Una fuente de luz milagrosa Yo no sé para qué canto Si ya las ballenas lo hacen con el canto Mi canción a devolver Toda mi esperanza en un nuevo poder Canto para respirar Para encender mi propio fuego Canto para resistir Para asistir a un nuevo nacimiento Canto para no olvidar Para no morir en el intento Canto para no callar Y hacer de mi canto anulamiento La cultura y las artes en el MAD La red de museos del Tolima ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, además de Lenea Tenemos una exposición Márgaret y Rafael Y todos los que nos están escuchando Que es ideal para recorrer Una y otra vez Porque es del maestro Juan Cárdenas Arroyo Pintura Dibujo Libertad de expresión Y un dato curioso Para que ustedes Cuando vayan allí al museo Tengan esa expectativa Es que pueden encontrar unos planos En donde el artista se autorretrata En algunas pues obviamente aparece solo Pero también aparece acompañado Y en unos escenarios muy particulares Como por ejemplo Dentro de su taller trabajando Se pueden observar caballetes Obras en proceso Esa parte que muchos artistas manejan en su obra Y es como abrirle ese espacio íntimo Ese mundo en el que ellos están Cuando están realizando su obra Donde vemos la obra en proceso de elaboración Pinceles Pinturas Diferentes artículos que el artista La paleta Agua La modelo El modelo Algunas de sus obras Parten de los principios De las obras de Juan Cárdenas Parten de los principios de la fotografía Y los mezcla con técnicas de arte Para suponer realidades y espacios abstractos Juan Cárdenas realmente es uno de los grandes artistas De esta época Pues ya es una persona que tiene 85 años Pero es Vigente Muy contemporáneo Muy vigente Tuvimos la fortuna De que nos acompañara En el museo El día que inauguramos la exposición Y es realmente maravilloso Haber podido contar con la presencia de él Y que todavía Los evagreños y los visitantes A nuestra ciudad Este fin de semana festivo Pues aprovechen para ir al museo Y visitar estas maravillosas exposiciones Y entre ellas Pues la de Juan Cárdenas Claro Y el coleccionismo Y su importancia Lo podemos ver En la experiencia Del tolimense Álvaro Orjuela Quien nos revela La importancia De esta práctica De coleccionar obras de arte Y vamos a revelar un detalle Como es el saber Por qué esta colección Está en custodia del MAD Es una colección privada Y resulta que Él ha comprado tantas obras de arte Que ya no tenía En donde guardarlas Allí en su casa Entró a la junta directiva del museo Dialogó con Margaret Y dijo Bueno Yo tengo esta colección Y me gustaría Que las personas También tuvieran acceso Para conocer estas obras Divulgarlas en la comunidad Entonces por eso Al día de hoy Nosotros podemos disfrutar Ustedes que van También al museo De la exposición Lo social En el coleccionismo privado Si es así Margaret Estos detalles Totalmente cierto Además Álvaro Es una persona muy joven Es una persona Que tiene 31 O 32 años Y desde los 20 Está coleccionando Obras de arte Entonces pues Sabemos que va a ser Uno de los grandes Colonicionistas de Colombia Y para fortuna nuestra Pues hemos podido No esta es la primera vez Sino en otras ocasiones En colectivas Y han mostrado Obras de su colección Lo más importante Es que esta es la primera vez Que se realiza Una muestra Solo con obras Se hizo una selección De obras De las que están En la colección privada De Álvaro Orjuela De manera que También aprovecharlo Pero vamos a seguir Con el invitado especial Los invitados especiales Sí porque están Hay mucha información Todavía por dar Bueno Rafael Vamos a seguir Escolcándole el alma A Rafael Pienso que faltan Algunas preguntas Están atrasitos Qué susto Rafa En la ciudad Tenemos Varias universidades Con programas De comunicación social La universidad Fue una de las Pioneras Pioneras En abrir este programa Hemos notado Que el periodismo cultural Es muy escaso En la región Lo que hace Tal vez pues La universidad Por tener la emisora Pues ha permitido Que varios Egresados de la universidad De una u otra manera Al estar acá Pues toquen esta Esta línea ¿No? Del periodismo cultural ¿Por qué no Se ha podido Profundizar más En estos programas De comunicación Sobre esa línea Tan importante Y que es tan necesaria Del periodismo cultural? Bueno, lo primero Es que Nosotros Bueno, más bien Los programas De comunicación Han venido sufriendo Unas reflexiones Y unos divorcios En términos de periodismo Y comunicación Ustedes han venido Dando cuenta Que incluso La comunicación Empieza a tomar Un camino Desde sus diferentes Disciplinas O subdisciplinas La comunicación estratégica La comunicación digital Y el periodismo Empieza como A tener una vida Distinta ¿No? Con una reflexión También Y es el periodismo Especializado Como es el periodismo Cultural O como es el periodismo Deportivo O como es el periodismo Económico Que de una u otra manera Empieza a tener Unas reflexiones Propias De lo que significa Cada temática Ahora bien Nosotros estamos En una ciudad Que Que necesita Yo creo que el periodismo Cultural No es la solución Para empezar A generar También escenarios Culturales O más bien No es la única solución Nosotros a veces Tenemos agendas Culturales Muy buenas Que no se van a conocer Por supuesto Pero también A veces Tenemos Personas Que poco Conocen De la cultura Misma A la hora De difundir Acá está Alejandra Caviez Que yo creo Que fue una De las Pioneras En tratarte De mostrar Desde el periodismo La cultura Y la cultura Está no solamente En el arte Está en la música Está también Por supuesto En las muestras También gastronómicas Es decir Cómo logramos Dinamizar la ciudad Desde la cultura Desde las diferentes Posibilidades Y debo decir Que los programas De comunicación Quizás Tienen Ese Ese reto De lograr Posicionar Culturalmente Desde la comunicación Y desde el periodismo Todo lo que significa La cultura misma Que engloba Muchas cosas Nosotros estamos En estos momentos A punto de iniciar Con nuestra especialización En comunicación digital Que precisamente Se convierte En una ventana De entender Cómo Están Estos nuevos lenguajes Estos nuevos formatos Deben aparecer También como posibilidades De difusión Y posicionamiento Yo creo Que hoy Incluso Hemos mejorado Mucho En términos De periodismo Cultural Esta emisora Como tú bien Lo decías Antes pensábamos Únicamente En la emisora Cultural del Tolima Pero aparecen Las radios Comunitarias Aparecen Una serie De medios Que han venido Emergiendo En medio De otros medios Que han desaparecido Ya hoy solamente Tenemos Bueno Ya no tenemos Un periódico Porque el nuevo día También Desaparece Entonces O bueno Se transforma Entonces Eso lo que nos genera Es Yo creo Que hay que empezar Con unos semilleros Con jóvenes Que permitan Incluso Los mismos colegios Yo no sé si recuerdas Margaret Lo que hacía Tolima Siete días Con estos reporteritos Y eran jóvenes De colegio Que generaban Sus propias Dinámicas Periodísticas En los colegios Para difundir La cultura Por qué no pensar En la cultura De los municipios Mismos Entonces Ahí hay un reto Que se puede hacer Con semilleros Y con transformación De audiencias Es fundamental Creo yo Sí Es fundamental Necesario Y claro que Hemos avanzado Hemos avanzado Nos falta mucho terreno Pero Pero estamos Haciendo cosas bien Porque Ahora que Tuve la oportunidad De estar en Arpo Una invitación Que me hicieron Y se hablaba Del museo Pues hablo Del museo Porque es el lugar En donde he estado Y muy reconocido A nivel nacional Entonces Y cuando yo hablo De museo Hablo del Tolima Hablo de la ciudad Hablo de la región Rafael sin duda alguna Su gestión Y su liderazgo Lo ha llevado A ocupar Importantes cargos En diferentes instituciones No solamente Aquí en la Universidad Del Tolima Sino usted ha estado En la dirección En la presidencia De Por ejemplo De Afacón De Felafax El que tú Estés allí O hayas estado Y participado Creo que es algo Muy positivo Para la Universidad Del Tolima Para su comunidad Educativa Qué beneficios Se han logrado sacar No sé si la palabra Beneficios Funcione Pero en qué Ha fortalecido Esto al programa Digamos A la facultad Que usted preside Bueno Yo recuerdo Cuando por primera vez Fui a una Asamblea De la Asociación Colombiana De facultades De comunicación Eso fue como En el 2009 Sí No estoy mal Y nadie Sabía Que la Universidad Del Tolima Tenía un programa De comunicación Y entonces Estábamos sentados Con los dejarnos De la Javeriana Del externado De la Universidad De Antioquia De universidades Pues que nos llevan 40, 50 años Y yo decía ¿Y por qué Nosotros no asumimos Esos liderazgos En esos espacios? Y en el 2012 El 2011 Nosotros traímos A todos los decanos De comunicación A la Universidad Del Tolima En ese momento Fui nombrado Vicepresidente De AFACOM Luego presidente De AFACOM Por tres años más Y esta asociación Que tenía Más de 60 Carreras de comunicación De todo el país Y cuando regreso A la decanatura Dije La mejor forma De proyectar La institución Y la universidad Es en estos mismos Espacios De redes académicas ¿Qué nos permitió Eso hoy Pues en la decanatura? Por ejemplo Tuvimos aquí El encuentro nacional De consultorios jurídicos Nuestra directora Del programa Se parte La junta directiva De la asociación De facultades Y programas de derecho Más de 93 programas De todo el país Programa de derecho Hoy Está de quinto A nivel nacional En las pruebas A ver O sea Importante decirlo Tuvimos acá El encuentro nacional De estudiantes De sociología Estuvieron aquí De más de 15 ciudades De todo el país Tuvimos más de 200 estudiantes En su campamento Y el profesor Diego Varela Es el presidente De la asociación De facultades De sociología El profesor Cristian Martínez Director del programa De ciencia política Hace parte De la junta directiva De la asociación De facultades Y programas De ciencia política Tenemos nuestro Encuentro nacional De estudiantes De artes Acá se hizo también El encuentro nacional De historia Y también Estuvimos con el Encuentro nacional De facultades De comunicación Entonces si te das cuenta Desde cada una De las disciplinas Hemos logrado Tener un protagonismo Como universidad Aquí en la ciudad Hace unos días Precisamente El día de mi cumpleaños 27 de septiembre Fui reelegido Como presidente De FELAFACS De la federación Latinoamericana De facultades De comunicación Que hay más de 200 Facultades De toda Latinoamérica Y de Iberoamérica Y del mundo allí Y pues que Le hayan dado Ese voto de confianza A un tolimense Es motivo De que De que Hay algo que me encanta De la descentralización Siempre estamos acostumbrados Que sean Las grandes capitales Y Medellín Y Bogotá Y no Aquí en la provincia Hacemos cosas muy importantes Y que a veces En provincia No se tiene en cuenta Ciudades como O departamentos Como el Tolima O ciudades como Nibague Entonces esto Me parece a mí Fantástico Y acá estuvo El presidente De la asociación Nacional De carreras De artes plásticas Estuvo en la universidad Del Tolima Entonces Yo creo que Estos espacios Son necesarios Para mostrar Los liderazgos Institucionales En la disciplina En la que estás Entonces Yo creo que La facultad Hoy Después de tres años Ha logrado Darse esa posibilidad De que la reconozcan A nivel nacional Internacional Y creo que no podemos Perder ese norte O sea Con nuestra impronta Con nuestras propias Discusiones Con nuestros propios Lenguajes Con nuestros propios Discursos Pero hay que llevarlos Allá Nosotros acabamos De llegar de México Y para mí Fue muy gratificante Que más de nueve Estudiantes de comunicación Social Eran ponentes Y estuvimos Hace poco También En España Con tres estudiantes De artes plásticas Que llevaron su muestra Estuvieron en un museo Y en una universidad En Yeita En España Financiados por la universidad Entonces Esa internacionalización Esos diálogos Locales Los diría yo Son fundamentales Para este desarrollo Pues es maravilloso Lo que estamos conversando Con Rafael Quisiéramos quedarnos Acá por lo menos Una hora más Nos toca irnos Para la inauguración Que nos quedan Muchas preguntas En el tintero Que pesar Pero bueno Que dicha Haber tenido a Rafael Hoy precisamente Acá en abstracto Precisamente en la noche En que vamos a inaugurar El Enea De acá salimos Directo para el museo Cerramos la emisora Y nos vamos todos Toca que Sebastián Que ahorita es el nuevo Máster Nos acompañe ¿No? Si Sebastián Tiene cara de quedarse Aquí Programando Rafa muchas gracias Por acompañarnos hoy Porque sé que hoy Es un día de mucho Corre corre También a nuestra querida Invitada Que hoy es una De las anfitrionas En esta apertura Del Enea Pero que rico Que los hayamos Tenido acá Y que los oyentes Pues de primera mano Conozcan todo lo que Viene sucediendo Con esta universidad Que queremos todos Que es la universidad Del Tolima Si yo Puedo hacer una Una invitación chiquitica Chiquita Si si es chiquita Pues que mañana Vamos a tener El conversatorio Con Isabel Cristina Díaz Moreno Producir arte En tiempo de apocalipsis También en el marco Del Enea Entonces pues Invitados todos A donde En el aula múltiple De la universidad Del Tolima A las 9 de la mañana Perfecto Los esperamos Y finalmente Yo quiero pues aprovechar Para hacer un reconocimiento Y un agradecimiento Pues a ti Márgaret También a Darío Y a todo el equipo Del museo Porque hay que decirlo Han sido unos aliados Históricos Y creo que los reconocimientos Hay que hacerlos Constantemente En público Entonces quiero aprovechar Para agradecerte Porque pues parte De todos estos caminos Que recorremos Obedecen también A esa solidaridad Y a tu liderazgo cultural Márgaret Entonces muchísimas gracias Por eso Además Mis afectos enormes Por la universidad Del Tolima Porque soy egresada De la UT 15 años Estuve vinculada Como catedrática Y el vínculo sigue Porque pues seguimos Trabajando fuertemente Con la universidad Con la facultad Y bueno Ahí estamos Y un abrazo Para todos Hoy que es un día especial Y a nuestra egresada Oiga Mejor dicho Qué tal esa gente Que formamos Tiene unas bases Grandísimas Muy bien Felicitaciones Bueno muchas gracias Yo quiero invitarlos A que visiten El Museo de Arte del Tolima Hoy se inaugura Esta exposición Y va a estar Hasta el primero De noviembre El horario En que ustedes Pueden visitar Las muestras Es de martes a domingo Entre 10 de la mañana Y 12 y 30 Y 2 de la tarde A 6 pm Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Museo de Arte del Tolima Nuestra página web En todos lados Y esta noche Carrera séptima Número 593 Los esperamos En la inauguración Gracias Y hasta una próxima emisión Abstrato El programa de radio Del Museo de Arte del Tolima Un espacio de diálogo Sobre las artes plásticas La música Y la cultura El Museo de Arte del Tolima El Museo de Arte del Tolima Y la cultura El Museo de Arte del Tolima